Vamos a calcular el importe neto y el IVA y para ello en el importe neto pondré igual al importe bruto menos el mismo importe bruto por el 8% que debo descontar. Aquí no vamos a fijar ninguna celda ya que cuando yo pinche y arrastre necesitaré no que me coja siempre el 8% sino que cuando vaya bajando luego sea el 5, otra vez el 5, el 8, el 8 y el 5%. Por eso no haré referencias absolutas en el importe neto, pincho y arrastro ahora y como tiene que tomar el dato de 280€ y el dato del 5% de descuento no he hecho una referencia absoluta de esa forma, veis, aquí está cogiendo G10, veis que es esta, si vengo aquí abajo, me escapo, si vengo aquí abajo, veis, coge G11, si vengo aquí abajo, coge G12, es decir, va cogiendo el dato de la izquierda y su correlativo de la derecha. En el total con IVA va a ser diferente, ¿por qué? Porque el IVA no está en esta columna sino que es una cifra única que se encuentra en esta celda. Entonces aquí será igual al importe neto más el importe neto por el 21% de IVA y ahí haré una referencia absoluta. Pulsaré F4, ¿veis? O meteré el dólar tanto aquí como aquí para fijar celdas, o sea, filas y columnas. Doy un intro y ahora ya simplemente pincho y arrastro y observad como ya siempre me va a coger la cantidad que tengo aquí en G6, ¿veis? Esa va a ser la diferencia entre trabajar con una referencia absoluta, es decir, tengo una cantidad y quiero que siempre sea esa cantidad, es decir, justo en esa celda, porque al pinchar y arrastrar hacia abajo no me interesa que me coja celdas vacías o que me coja la celda que contiene la palabra descuento. Y cuando hemos hecho el importe neto, como a mí sí me interesaba que cuando yo pinchase y arrastrase hacia abajo fuese tomando también las celdas que dan a continuación, pues entonces aquí no hago ninguna referencia absoluta, ¿veis? Y no veis el signo del dólar en ningún sitio. Gracias.